¡Ludy Vinita! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, 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 coqueta ¡No al piso! ¡No, Ludy Vinita! ¡No lo que eres una coqueta, coqueta, coqueta ¡Ay, no, Ludy Vinita al piso! ¡No, Ludy Vinita al piso! Aquí se vino a perrear En la mesa, no En la mesa, no, Ludy Vinita ¡Ay, no! En la mesa, en la mesa, no En la mesa, no ¡Ay, no! En la mesa, no, en la mesa, no ¡Ay, no, no se vaya a lanzar! ¡No se vaya a lanzar! ¡No se vaya a lanzar, Ludy Vinita! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Se va a lanzar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya queda! ¡Ya queda! ¡Se va a lanzar! ¡Ludy Vinita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Chavis! 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 ¡Chavis!